Y lo que hicieron los trabajadores de conviasa, hay que hacerlo en todas partes. Yo de verdad, miren, yo de verdad no tengo, no le como chantaje a nadie. Si tú te metes conmigo, me meto contigo. Él se mete con los trabajadores, ellos se meten con los trabajadores y las trabajadoras. Entonces que asuma su responsabilidad. Que asuma su responsabilidad. ¡Bienvenido al mundo! ¡Bienvenido! 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 ¡Abanse! ¡Bienvenido! 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 Jueguen, jueen. Aquí es aquí, jueen. ¡Vente, vente, vente, vente! Vente, Juan, vente. ¡Bienvenido! ¡Asesino! ¡No te sigo! ¡No te sigo! ¡No te sigo! ¡No te sigo! ¡Ay que la joda! ¡Ajá! ¡Ve como que están tirando! ¡Oye que está la guardia abierto! ¡Qué hijo de puta madre! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué joven la guardia abierta! ¡Que vale por eso esa muchacha! En el estado de La Guaira ayer llegó un personaje de esos nefastos para la patria muy tóxico, me llaman ahora, le dicen muy tóxico muy tóxico y hace unos días ellos sancionaron a la línea aérea venezolana Conviasa algunos trabajadores 2.200 ¿verdad? 2.104 trabajadores brutos somos nosotros, yo pasé toda la noche pensando para inventarme esta, para ver si la entendía pues ¿cuál fue, por qué vino esa reacción? ¿Por qué el pueblo de La Guaira se fue al aeropuerto? ¿Por qué los trabajadores y las trabajadoras de Conviasa se fueron al aeropuerto? están cansados y le dicen a la derecha enferma hasta aquí hasta aquí, no te aguantamos una más y él verá ahora cómo hará para salir a la calle y se encuentren a los trabajadores de alimentación a los trabajadores de PDVSA a los trabajadores del transporte a los trabajadores de comunicación a los trabajadores públicos él verá cómo hace fue detenido un señor que dice ser tío de Juanito Alimaña porque el señor tío de Juanito Alimaña traía dentro del avión que trajo Juanito Alimaña material material muy peligroso muy peligroso violó las normas de aeronáutica civil él traía entró a un vuelo de estos entró a un vuelo de estos con chaleco antibalas eso está prohibido está prohibido aquí están los chalecos antibalas que él traía esto lo traía él ahora a nombre de quién están ese chaleco antibalas aquí está la factura vean quién está aquí señor JJ Rendón aquí están dónde lo compró cuándo lo compró del tipo de chaleco antibalas esto lo traía este señor está bien traía su chaleco antibalas no lo declaró lo traía puesto pero traía unas linternas tácticas las cuales contenían en su interior en su interior en el compartimiento de las baterías sustancia química de naturaleza explosiva presuntamente explosivo sintético C4 aquí está esto no es mentira esto no es mentira esto no es mentira eso lo traía ese señor eso lo traía ese señor ¿qué más traía ese señor? un manual de Israel donde especifica su cultura y creencias religiosas acreditación de la comitiva de Juanito Alimaña en la República a la visita a Canadá y traía y traía estas cosas cápsulas de recarga de perfume los cuales contenían en su interior sustancias químicas de naturaleza explosiva presuntamente C4 eso lo traía este señor ahora ¿qué hacemos no? que es el tío de Juanito Alimaña hay que soltarlo no no una y mil veces no y de aquí para adelante no 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 y no de aquí para adelante no tenía el contacto el contacto telefónico con un funcionario del servicio secreto de Estados Unidos de nombre Charles ahí está el teléfono del señor ahí está pero además traía este detallito aquí está control remoto cualquiera cree que esto es un control remoto ¿verdad? bueno si es un control remoto pero adentro traía un pendrive una memoria y dentro de esa memoria traía un documento en inglés que no estoy autorizado a mostrarlo de unos de unas operaciones que iban a hacer contra Venezuela por eso está detenido este señor apellido Marquez que dice ser tío de Juanito Alimaña que van a chillar que chillen pero si esto permite salvarle la vida a un venezolano se la vamos a salvar se la vamos a salvar ya basta vale ya basta entonces no el tío del señor y quien carajo ese señor un tipo que anda diciendo por el mundo que es presidente de Venezuela quien lo eligió presidente de Venezuela nadie 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 sandero nadie no nadie nadie ni un